Vamos. Arras. Osos no. Os. Os. Boricak. Tu casa jubila tu undine. Tu пл Romano. Esta bien, ¿de quién batea? ¡Ciraulita! ¡Venga! 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 ¡No te gusta! ¡¡Venga! ¡Venga! ¡Gaur, no! ¡Gaur ich quejibardeu! ¡Sortzeko txikit ya! ¡Sortzeko txikit ya! ¡Hoy, basta ginek! R se sale ¿Tú sigo ya? ¿Pablo y no un sorsico chiquilla? ¡Epa! ¡Sorsico a tiña! ¡Sorsico a guerrilla de quien! ¡Sorsico a! ¡Oh, toma! ¡Vale, vale! ¡No me cuches! ¡No me cuches! ¡Voy merezco! ¡Voy esta que está aquí! ¡Voy la caña y te apagas! ¡Viva rena! ¡Viva re movimiento! ¡Viva rena! ¡Muy la caña y te apagas! ¡Adelante! ¡Viva rena! ¡Dimbili dambalá! ¡Dimbilitambalá! ¡Ah, claro! ¡Dimbilitambalá! ¡Ya, claro! ¡Dimbilitambalá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy el tenis tu día! ¡Viva! ¡Dimbilitambalá! ¡Viva rena! ¡Viva re movimiento! ¡Ah, madre de cora! ¡Voy a ver! ¡Ancao, guerra! ¡Ancao, guerra! ¡Ancao, guerra! ¡Ahí va! ¡Bajo dos manos! Alucinio. Y ahora Paulino, que ni lo movimentu hagi casi. Necesita la cual Paulino ahora en internet. Ha listo el mejor. Estamos en el tema de la novela. Vamos. Está bien. Está bien. Está bien. Y ahora vamos, y nos va a dar un poco el New York. Gracias. Nuestras curvas, Paulino. Bueno, dos, cinco, venga. Venga. Vale, vale, anda que tal. Dímile, dímile, dímile. Dímile, dímile. Dímile, dímile. Dímile, dímile. Tómala. Tres, venga. Dos, tres, tres, dos, uno. Guau, bueno. Agà veram, gà, 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 gà. Lá, gà, gà. Venga. Venga. Seguramente. Há una copa, gà, gà. ¡Le doy, voy a ir arriba! ¡Hé ito! ¡Eba! 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ya! ¡Bueno! ¡No, no, no! ¿Gusta eso, eh? ¡No! ¡No es guay! ¡Va a gorra, eh! ¡Zumba a gorra, eh! ¡Pues no! ¡Pásate gorra! ¡Unda, onda, onda! ¡Dimbini! 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 ¡Dimbini!